El ministro David Collado nos había prometido un regalo con motivo del décimo aniversario de la mañana y era concluir ese décimo aniversario conversando con el presidente Abinader. Así es que gracias al presidente Abinader, gracias al ministro de turismo David Collado y bueno de inmediato vamos a aprovechar presidente el tiempo y preguntándole si se ha podido arribar algún acuerdo con los productores nacionales, con el sector de la industria que han estado pues opuestos a que se quite el arancel a 67 productos porque entienden que eso les sería perjudicial y yo sé que hubo el encuentro de la vega, si se ha avanzado en algún acuerdo para ejecutar esta medida. Sí, mira, en el encuentro de la vega que tuvieron los representantes de diferentes productores de Adoplátano, de la Federación de Productores de, por Adoplátano estuvo Alex Cruz, de la Federación de Productores de Arroz que estuvo Oliveiro Espallat y de diferentes productores. La verdad que no se trató ese tema. Miren, estamos primero en momentos muy especiales, en momentos muy especiales del mundo donde tenemos que asegurar el abastecimiento y asegurarlo al mejor precio posible. Muchos de los aranceles que se van a eliminar durante un periodo especial de seis meses es para materias primas para las mismas industrias dominicanas, que muchas industrias nos lo han solicitado. Entonces, yo creo que falta, y se le ha explicado, que falta entenderlo. Ahora, nuestro gobierno tiene que asegurar primero que haya un abastecimiento y que ese abastecimiento esté al mejor precio posible. Y yo estoy seguro que conversaciones que vamos a tener en los próximos días, todos los sectores lo van a entender. Además, miren, ningún gobierno ha apoyado más la producción nacional en estos 17 meses que lo que lo hemos hecho nosotros, Julio. Nosotros reactivamos Proindustria. Reactivamos Proindustria, que estaba cancelada. Hemos apoyado en más de 12 mil millones de pesos a los productores del Banco Agrícola. Y quiero decir que vamos a extender, y esto es una primicia que querían decir la próxima semana, en la pindoración del arroz, vamos a extender en 10 mil millones de pesos, a 10 mil millones de pesos y para hacerlo todo el año. Ok, bien. Y en esa parte también hemos apoyado las diversas variedades también del arroz, que ha aumentado entre un 15 y un 20 por ciento, mencionado ayer por los mismos productores de arroz. La productividad por tarea en el arroz con dos variedades que hemos apoyado. Hemos apoyado también, que estaban ayer presentes, los productores de Constanza. Y lo hemos apoyado en diversas vías. Tenemos una variedad también de ajo que da mucho mayor productividad y manteniendo también ya la variedad típica, tradicional, que lo utilizan mucho para el condimento. Y me decía uno de los productores de ayer de Constanza, pero donde usted más nos ha ayudado, y aquí es que está David, es en relanzamiento del turismo, porque donde tuvimos más nosotros aquí en Constanza era cuando no salía un solo camión de los más de 300 que salen diariamente para abastecer los hoteles de la zona este y así mismo crear oportunidades a los productores. Nosotros pueden estar seguros que no vamos a afectar en nada a la producción nacional. Nosotros estamos comprometidos con la producción nacional, con los empleos que eso genera, pero al mismo tiempo estamos comprometidos también con mantener la seguridad y el abastecimiento de nuestro producto a un precio razonable dentro de la crisis. Y hoy, si cualquier dominicano puede entrar y comparar nuestros precios, que obviamente han subido, porque oigan señores, nosotros llegamos, había 45 dólares el barril de petróleo, hoy está a 110 dólares. Oigan esto, la urea, que es la principal materia prima para los fertilizantes, estaba a 270 dólares la tonelada, la semana pasada estaba a 900 dólares la tonelada. Y nosotros lo estamos subvencionando, estamos haciendo un subsidio y en vez de a 900 se está vendiendo como si tuviera 500 el subsidio. Estamos subsidiando también, ahora llegamos a un acuerdo para subsidiar a los productores de arroz en la venta cuando se lo venden a los molineros. Estamos también subvencionando, y eso lo anunció el 27 y ya se hizo en el proceso con el Ministerio de Industria y Comercio, el trigo, que ha aumentado en más de un 70%. ¿Y con qué se hace el pan? Con trigo. Y la soya y el maíz, que son materia prima fundamental para la producción de pollo, que han aumentado también en más de un 70%. Hay situaciones especiales y el gobierno tiene que mantener ese equilibrio entre proteger la producción nacional como lo hemos hecho y ha aumentado en toda la producción nacional, en todas las áreas, pero también llevar a precios, los precios menores posibles a la población dominicana. Ese equilibrio es que el gobierno debe de conseguir. Marilena. Señor Presidente y señor Ministro, República Dominicana es un modelo a nivel internacional en cuanto a los logros de turismo, sobre todo en esta etapa de la pandemia. El proyecto de Pedernales genera tanto entusiasmo como preocupación. ¿Por qué preocupación? Se han estado haciendo intervenciones con relación al aeropuerto sin la licencia ambiental correspondiente. En el caso de la carretera Enriquillo-Pedernales, que existe la licencia, pero se habla de violaciones a la misma, porque han ido más allá de lo permitido. Y preocupación también por el agua, que no es suficiente con la demanda actual y no se conoce de un plan para aumentar la oferta cuando la demanda se incrementa por el desarrollo de la zona. María Elena, yo creo que hay falta porque hay muchos sectores preocupados por el medioambiente que se han acercado a nosotros y yo creo que falta información. Y nosotros hemos enviado en tres ocasiones a reunirse con los sectores sociales allá en Pedernales y se la han explicado. Y Napa tiene un plan que ya empezó a desarrollar y se ha explicado perfectamente que tiene una vida de unos 10 años y después vendrán otros proyectos que nosotros tenemos, que se tienen contemplados con su desarrollo. El proyecto de Pedernales no solamente se va a respetar el medioambiente, sino que el proyecto de Pedernales está basado en un objetivo y en toda la nueva ola de protección al medioambiente, porque tiene que ser diferente. No podemos imitar en Pedernales al desarrollo de otros proyectos como el caso de Punta Cano, de Puerto Plata, porque tiene que ser diferente. En Pedernales la mayoría de la provincia es parque natural y el desarrollo hotelero se va a basar en ese desarrollo del ecoturismo. O sea que nosotros vamos a respetar en eso. No es cierto, es lo que quiero decir. No es cierto que en el caso de, porque me lo explicaron, me hablaron y yo llamé al director de Aeroportuaria, lo único que se está haciendo en el aeropuerto de Pedernales es haciendo los estudios meteorológicos y de vientos. Ahí ni siquiera se ha decidido exactamente el lugar. Hay un lugar que podría desarrollarse y ahí se están haciendo esos estudios, pero ahí no se ha expropiado tierra, ahí no se ha empezado ninguna construcción. Solo los estudios. Lo que pasa es que mucha gente habla y bueno, nosotros estamos siempre a la disposición de explicarlo y corregir cualquier error. Jonathan, señor presidente, Luis Abinader, ministro. Ahora, perdón Jonathan, lo que yo sí te puedo decir, María Elena, es que ningún gobierno había podido desarrollar Pedernales por muchísimos motivos. Pero nosotros tenemos la visión y la estructura correcta para desarrollarlo a tal punto que por primera vez, 11 cadenas internacionales ya con el esquema que estamos haciendo se van a desarrollar. Y no solamente eso, sino que también vamos a llegar a un acuerdo para el desarrollo del turismo de cruceros que va a llevar entre 500 y un millón de turistas de crucero también al año. Y ese Pedernales que se va a desarrollar con toda la protección al medio ambiente es el proyecto que va a empezar a disminuir la pobreza de la zona más pobre de la República Dominicana, que es la región Enriquillo, que abarca las provincias de Pedernales, de Barahona, de Bauruco y de Independencia. Y además de que va también a impactar positivamente la región El Valle, que son las provincias de San Juan y de Liaspiña. Lo haremos respetando el medio ambiente, pero también creando empleos, que es el equilibrio que yo repito tiene que tener este o cualquier gobierno. Jonathan. Presidente Luis Abinader, Ministro David Collado, Alcalde Manuel Jiménez. Presidente, la seguridad ciudadana. Usted ha dicho que si no hubiera sido por la pandemia, habría sido su principal línea de acción y ya está aplicando una estrategia nacional. ¿Cuál es el ritmo de esta estrategia? Y cuando nos toque en la provincia de Santo Domingo el desarrollo de la estrategia. Sí, nosotros hemos implementado en varios lugares lo que es el programa País Seguro y ha dado sus resultados. Y ahí están las estadísticas. La segunda fase va a involucrar el gran Santo Domingo. Ahora, señores, recuerden que yo dije hace seis meses que se iban a empezar a ver resultados en dos años, porque nosotros tenemos que hacer también mejor educación a los policías. Los policías llegaban y duraban tres meses y los mandaban a la calle sin una preparación real. Nosotros los vamos a llevar a seis meses y después a un año. Tenemos que hacer la depuración que esté en proceso de hacerse también, desde el jefe de la policía hasta el policía, hasta el raso. Entonces, todo ese proceso. Estamos en construcción de casi 100 destacamentos de policía. En los próximos meses también, todo lo que es la plataforma digital para desde hacer las denuncias hasta llevar las estadísticas para saber realmente en dónde es donde más se generan crímenes y asaltos. Todo eso no teníamos. O sea, es que hemos empezado prácticamente desde cero a hacer todas esas transformaciones. Y también en el proceso hay personas y hay grupos que se resisten y nosotros tenemos que ir enfrentando esas resistencias de diversas formas. Pero el proceso de reforma va caminando. Nos reunimos todas las semanas en trabajo de aproximadamente dos horas. Estamos viendo también otro plan piloto para que eso funcione. Pero el proceso de reforma va caminando. Ahora los resultados se van a ver gradualmente y especialmente, como yo dije, hace seis o siete meses. Entonces, en términos reales, es un proceso que dura años. Pedro Jiménez. Gracias, señor presidente, por acompañarnos en el cierre de estos diez años de sol de la mañana. Gracias, ministro David Collado. Bienvenido. Felicitaciones por esta iniciativa, de esta importantísima obra de Santo Domingo Este. Presidente, dos preguntas. Me devuelvo un poquito atrás con el tema de la producción nacional, con el tema del proyecto de ley del desmonte arancelario. Usted hizo, dio cita, detalló todo lo que usted ha hecho por la producción nacional y la agropecuaria. Entonces, los productores nacionales dicen que de mantenerse la intención de que desmontarle a esos sesenta y siete productos, los aranceles, todo eso que usted ha hecho, que ellos valoran muchísimo y el pueblo también, pudiera correr el riesgo de desaparecer, incluyendo el sector productivo nacional. Por ese lado, esa. Y si hay fecha en su agenda ya para la convocatoria, como usted había anunciado, del liderazgo político nacional, entiéndase, Leónel Fernández, Danilo Medina, Guillermo Moreno, entre otros, para el tema de la reforma constitucional. Mira, Pedro, es bueno aclarar. Primero, no todos los productores están diciendo lo que tú mencionas, que es un proyecto de ley de seis meses. Yo no sabía que en seis meses se iba a cancelar la producción nacional. Donde se afectó seriamente la producción nacional fue, y quebraron muchos productores, fue cuando vino la pandemia, por ejemplo, como mencionaba de Constanza, cantidad de productores se vieron que ya no tenían mercado y no se fue a rescatar ni tuvo una alternativa para los proyectos o para los productos o para los programas sociales como lo estamos haciendo ahora, que todos los lunes a las tres de la tarde se reúnen en el Ministerio de Agricultura todos los organismos que consumen bienes del sector agropecuario para poder destinarlo en sus diferentes compras y distribuciones, como en el caso de Inésper. Yo les aseguro que esa ley que ya está pasando, y yo no digo que nos están imitando porque ya se había aplicado en otros países, en varios países ya se está haciendo de manera coyuntural de apenas seis meses, y repito, muchos de eso, o la gran mayoría, es para desmontar materias primas que, por ejemplo, hoy el maíz, la soya y el trigo, en Sudamérica está más barato que en Norteamérica, porque también quiero decir algo, esto estamos hablando para algunos lugares específicos, donde por diversas razones se consiguen esas materias primas hoy, de manera a menor precio que en otros países donde tú puedes importar de Europa y de, hoy tú puedes importar de Europa y de Estados Unidos sin ningún arancel, entonces eso básicamente, a ese tipo, por ejemplo, la avena, me decían los productores de avena, toda la avena aquí es importada un 70% de Sudamérica, especialmente de Chile, y un 30% de otros países, y la avena te paga un arancel, que eso encarece al consumidor, pero aquí no se produce avena, todo es importado, entonces lo que estamos buscando con ese arancel es disminuir el que lleguen los precios a menor, que lleguen a menor precio al consumidor, sin afectar al consumidor, sin afectar, perdón, al productor, que tengan fe, como lo hemos hecho en otros casos, y que no van a ser afectados. Él le preguntó sobre la convocatoria del libre. Ah, bueno, perdón, nosotros, sí, bueno, nosotros hemos convocado en varias veces, hemos conversado también en muchos sectores, en muchas áreas, por ejemplo, como en el caso de migración, nosotros consultamos a todo el liderazgo y a los planes de migración y de control de la inmigración irregular, y seguiremos consultando en esos casos. Por eso hemos llevado todas esas reformas que son fundamentales para este país desarrollarse, lo hemos llevado al CES. Queremos que el CES avance más en cada una de sus discusiones, que participe en muchos sectores sociales, que den sus ideas, que aporten sus ideas, muchas de ellas que son muy buenas, y entonces ya cuando existan tomas de decisiones en cada uno de esos casos, nosotros contactaremos al liderazgo nacional. Nos quedan José, Eury y Virgilio. José, yo quiero felicitar al presidente por esta gran iniciativa de todas estas obras, que realmente van a hacer una diferencia aquí en Santo Domingo Este. Muchas felicidades, presidente. Gracias, gracias. Yo pienso que luego tenemos que invitar al ministro de Turismo a la cabina para que nos explique el alcance, la visión detrás de esta obra maravillosa. Presidente, dos preguntas. Tenemos una obra para ti aquí, José, que tú, tenemos los skateboards para que tú vengas. Sí, sí, sí. Yo tengo, yo tengo. Sí, yo tengo un skateboard, me gusta mucho. No soy un pro, pero desde el pequeño me gusta. Pero eso hueso no se sobra ya. Pero puede inaugurar el skateboard. Hay una en el mirador. Eso hueso no se sobra, Analuya. Bueno, mire, presidente, dos preguntas. Una inusual. Dice Eduardo Hidalgo, el presidente de la ADP, que usted estaría en disposición de intervenir entre el impas que tiene la ADP con el ministerio de acuerdo a un supuesto documento que ustedes firmaron el año pasado en Palacio. Dice Eduardo Hidalgo ahora en los medios de comunicación. Y una segunda pregunta, presidente. Usted es un presidente accesible. Va a todos los programas, habla con todo el mundo. Los que ven la política desde el punto de vista más conservador, tradicional, entienden que el presidente no debería hablar tan frecuentemente. ¿Eso es parte de una estrategia de comunicación de ustedes? ¿Es parte de un estilo suyo? ¿Cómo usted lo aborda eso? Mira, desde la campaña se me ha dicho que no hable tanto, que no informe. Mira, lo primero es que yo no tengo secreto. Lo que yo hablo en privado lo hablo en público. Entonces yo no tengo temor de hablar y no tengo temor de expresar mis ideas. Y la planificación que nosotros hacemos en cualquier área del gobierno no es privada, es pública. Entonces que nosotros la podamos informar adecuadamente y explicar. Yo pienso que eso aporta al conocimiento y aporta a la democracia. Además, señores, tenemos que pensar, tenemos que analizar. Y muchos comunicadores nacionales e internacionales incluso han escrito sobre esto, José. Es que ya las redes, las redes sociales, la comunicación digital ha cambiado al mundo. Antes tú dabas una noticia para que fuera la noticia de la semana. Pero ya las noticias ahora te duran cuatro horas. Así es. Porque te vienen nuevas noticias, las redes te alimentan constantemente. Tenemos un mundo súper informado. Entonces también hay que tener un presidente mucho más accesible. Y yo creo en eso. Hay muchos, incluso en los asesores, que creen que hablo mucho, que creen que comunico mucho. Yo no lo creo. Yo creo que ahora la población dominicana y la población mundial necesita estar cada vez más informada. Yo siempre estoy, en cuanto al tema del ADP, yo siempre estoy dispuesto a mediar en cualquier tema. Sobre ese tema, a mí me gustaría, cuando vayamos a discutir los detalles, que estemos presentes, el ADP, el Ministerio de Educación y también sectores del Pacto Educativo. Yo creo que esto, yo me reuní la semana pasada con varios sectores que para darle seguimiento al Pacto Educativo, ellos no estuvieron. A mí me mandó hace, me envió hace posiblemente un mes y medio una carta a Eduardo Hidalgo. Yo lo llamé y después de eso ellos se reunieron con el Ministerio. Ellos llegaron a un acuerdo que yo lo firmé y estuve presente. El tema es que llegaron a un acuerdo de aumento, pero sin mencionar el monto del aumento. Entonces yo pienso que ahí es que está el tema. Yo siempre voy a estar dispuesto a mediar. Pero yo pienso que el tema educativo tiene que verse entre, como ya una parte integral, donde evidentemente, no solamente los profesores, si aquí estudiamos los ingresos de muchos empleados públicos, desde los médicos que le hemos aumentado y las enfermeras y el personal también, el del sector salud, con la excepción del administrativo, le hemos aumentado un 30%. Y otros sectores, nosotros pensamos que es insuficiente sus ingresos. Pero también tenemos que ver las disposiciones que hay y que tiene el gobierno y las limitaciones que tiene el gobierno. Nosotros siempre estamos dispuestos a mediar, pero hay que ver las circunstancias especiales que estamos viviendo y cómo podemos entonces explicar. Miren, en este presupuesto de educación, es bueno que ustedes conozcan que hay 570 escuelas que están detenidas en un promedio de cuatro años y dos meses. 570 escuelas que nosotros recibimos, que tuvimos que ir al Congreso, a lo que yo llamé el nudo legal, para poder desenvolver ese nudo legal y poder entonces empezar la construcción, incluso con muchos de esos mismos contratistas, que si no iban a tener graves problemas económicos. Pero tuvimos que hacer un nuevo diseño, evaluar cuánto existía el gabinete de construcción, se involucró y ya estamos empezando a salir. Y todo eso tiene una inversión que debe de hacerse. 570 entre escuelas básicas, liceos y CAIPI del INAIPI. Entonces hay que ver ese presupuesto y entre todos, incluyendo el pacto educativo, definir dónde se mejoran los ingresos, en qué por ciento se terminan esas infraestructuras que están pendientes. Y también, cómo podemos lograr que está también, y el ADP está consciente, incluso lo ha dicho, cómo podemos también parte de sus ingresos vaya en la misma dirección también de la reeducación y los resultados de los profesores también, y la educación permanente que tiene que haber. Porque si hay algo que estamos claros en educación, es que la educación nunca termina ya. Antes se pensaba que había un periodo de educación hasta los veintipico de años, con una educación formal y después una maestría. No, ya la educación es permanente por la dinámica de las nuevas ciencias y los nuevos descubrimientos que cada vez cambian, a veces de un año a otro, cualquier ciencia y cualquier área. Estamos dispuestos a mediar, pero teniendo en cuenta ya las limitaciones que hay en cada sector y en cada área. Eury, dos preguntas, presidente. Gracias por distinguirnos con su presencia aquí. La primera, usted habló en su discurso de rendición de cuentas de la importancia del turismo, de la ley de turismo y los beneficios que estaba dejando. Incluso varios proyectos que vienen de esa orientación. Hay otra ley muy importante, la ley de mecenazgo, que usted incluso emitió un decreto creando ya todo lo que tiene que ver con su funcionamiento. Y solamente falta para empezar a funcionar que usted, o sea, el Poder Ejecutivo, designé dos personas en el Consejo Nacional de Mecenazgo y eso empiece a implementarse. ¿Tiene la autora de la ley de Manuel Jiménez? Manuel Jiménez, el alcalde, es el autor de las dos leyes, que va a dar mucho beneficio. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no se han designado esas dos personas? Y la segunda pregunta... Mira, hay muchas propuestas de diversos sectores, tan diversos como es también el arte, en ese tema. Y yo mandé una comisión a buscar el consenso para esas personas. O sea, que se está trabajando en eso. Claro, lo que tengo que ver ya, o acelerar, porque a veces esas comisiones no llegan... La que se manda a hacer el consenso, no llegan al consenso. ¿Manuel es el creador de la ley? Sí, pero Manuel es un hombre democrático y a pesar de que él fue el autor y quizás el que mayor impulsó esa ley, también es una ley donde hay muchos sectores diversos. Y debemos de buscar también que haya una representación de esos sectores. Pero le vamos a dar el seguimiento porque ya debemos de aplicarla. La otra pregunta, expresidente, República Dominicana... Pero es bueno que tú digas, perdón, que cuántos años tiene esa ley? No, tenía varios años usted. No, 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 pero varios años no. ¿Cuántos años tenía? Como 10 años, ¿verdad? Ah, bueno. Como 10 años. Bien, bien. Sí, pero que nada más falta nombrar dos personas. No, 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 está bien. Pero quería decir... Lo otro es, presidente, usted... No, no, para que tú sepas. No, no, yo lo sé. Como sé que tú es un hombre que ejecuta, me ha sorprendido que por todo el presidente... Vamos a ejecutar, vamos a ejecutar. Adelante. En 17 meses no podemos hacerlo todos. Eso es verdad. La otra pregunta es, República Dominicana ha sido reconocida como una de las que mejor ha manejado la crisis del COVID, la vacunación exitosa. 11 días y muertos hoy. No, la vacunación sumamente exitosa, pero yo quiero preguntarle, presidente, hay un caso, en el caso de AstraZeneca, le dimos 10 millones de dólares, no dieron la vacuna a tiempo. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque es una inversión que ciertamente no logró el retorno y el gobierno no puede... Mira, AstraZeneca, es bueno también aclarar esto. El primer acuerdo con AstraZeneca y el primer pago lo hizo, fueron 8 millones de dólares que hizo el sector privado. Sí. Porque en ese momento el gobierno legalmente no podía hacerlo y para nosotros asegurar que nos pusieran en una lista corta, pues lo hicimos. Pero AstraZeneca no cumplió en las plazos. No cumplió. Entonces después quiere ahora entregar todas las vacunas en un momento y vacunas que se van a vencer a vencer en seis meses. Y nosotros le decimos que no, que no podemos aceptarlas ahora. Entonces, ellos incumplieron en los plazos. Es verdad que en ese momento también, tú sabes que eran contratos, hay una frase que no la voy a decir aquí, este tipo de contratos. Ustedes la conocen. La gente lo conoce. Pero esos contratos que no eran los donde nosotros podíamos discutir mejor debido a la urgencia con que teníamos, pero bien, ellos incumplieron. Entonces al tú incumplir el contrato tampoco es válido. Entonces nosotros no podemos aceptar ahora que nos envíen todas las vacunas en este momento porque ellos tienen vacunas y no nos las enviaron cuando nosotros las enviamos. ¿Podría ir a arbitraje internacional el gobierno? Por eso. Bueno, yo lo que no voy a permitir es que que se afecte el interés nacional tomando vacunas que después no podamos nosotros utilizarlas. Y ya el Gabinete de Salud se lo ha informado a Tracénaca. O ellos aceptan y nos las entregan en la medida en que nosotros las necesitemos o habrá arbitraje o iremos a una a la justicia. Virgilio. Gracias, presidente. Gracias al ministro David Collado por conseguirnos y traernos acá a cabina al presidente de la República. Presidente, usted lidera la Alianza para el Desarrollo de la Democracia conjunto con el presidente de Panamá, el presidente de Costa Rica recientemente se juntaron en Costa Rica para hablar de esto ante los retos de la guerra de Ucrania, los problemas del desabastecimiento y la inflación. ¿Ha podido esta alianza nueva que han creado en estos tres países en desarrollo han podido pensar sobre algunas iniciativas para el tema del desabastecimiento y la inflación y en otro sentido sobre la misma alianza han pensado ampliarla a otros países? Mira, Virgilio, primero aclarar un punto. Ha habido desabastecimiento hasta en Estados Unidos. Pero yo tengo que decir que aquí no ha habido desabastecimiento de ningún producto. Y por primera vez por el programa de subsidios que estamos haciendo para tratar de mitigar la inflación, los hidrocarburos en República Dominicana por primera vez en la historia están más baratos que en Estados Unidos. Así es. Entonces, yo quiero aclarar la parte de abastecimiento y de hidrocarburos. Miren, cuando los cancilleres de los respectivos países, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que fue idea de ellos, nos llevaron a cada uno de los presidentes este proyecto de esta alianza para el desarrollo en democracia porque eran países más o menos similares, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, ninguno de los tres presidentes pensamos que podíamos encontrar tantas áreas para trabajar juntos. Fíjate que estamos hablando desde septiembre que nos encontramos, o sea, es reciente y hemos avanzado. Nuestros países han votado juntos y en la misma dirección en gran cantidad de organismos, de organismos tanto en las Naciones Unidas como en la OEA como en otros también votaciones de organismos multilaterales. Y hay varios proyectos que se han realizado. Ya el Consejo Empresarial que fuera una de las agendas que teníamos, pues lo firmamos allá en Costa Rica para nuestros empresarios hacer muchísimos proyectos conjuntamente donde nos complementamos entre los tres países. Hemos hecho proyectos también de becas de cada país para jóvenes en áreas especializadas, Costa Rica en ecoturismo, Panamá en logística, nosotros en turismo y nos seguiremos complementando en muchísimos aspectos. En migración hemos tenido también, hemos actuado de manera conjunta. Yo pienso que estos tres países cuando hemos hablado en el caso por ejemplo con Haití, cuando había una comunidad internacional que no comprende ni estaba haciendo ni está haciendo lo necesario para ayudar en el tema haitiano, pues también ha sido de ayuda a República Dominicana y vienen dos o tres proyectos también que van a ser de mucho beneficio para nuestros tres países. O sea, en otras palabras, Virgilio, ha sido un éxito en términos de política exterior, tenemos que continuar, vamos a continuar, en caso de extenderlo, no lo tenemos previsto, si hay algún país lo veremos porque también no es sencillamente no es una alianza para ver cuántos países tenemos o para extendernos, sino países que tenemos como ya he dicho y reitero las mismas condiciones políticas o similares porque las mismas no tenemos, similares condiciones económicas y políticas para nosotros poder hacer muchas acciones en conjunto. Estos tres países representan una economía solo superado por Brasil y por México. O sea, cuando se juntan los tres. Exacto. Solamente la economía la supera Brasil y México. Presidente, finalmente usted se mantendría al margen de la escogencia del presidente del PRM y del secretario general. ¿Cómo usted se manejaría frente a esta escogencia? Mira, Julio, nosotros, a un equipo que ha ido preparando y haciendo recomendaciones sobre la manera de cuál deben de hacerse los procesos y esas recomendaciones que han sido y tú has visto en la votación en los organismos han sido prácticamente unánime, pues nosotros la hemos aceptado y obviamente la hemos aprobado. No ha llegado el momento todavía de la selección de las los diferentes dirigentes tanto porque se va a votar lo único que una votación de delegados a todos los niveles del partido y eso todavía no hemos llegado a la discusión de esa o de quiénes ser o quiénes deben de ser. Yo pienso que ahí hay que respetarse también las decisiones de los que vienen de esos organismos desde los organismos zonales hasta los de colegios electorales hasta los regionales y después los de distritos municipales los municipales y los provinciales y ya se están poniendo de acuerdo en muchos lugares con propuestas unificadas y en otras bueno pues va a haber una competencia sana. Yo le estoy dando seguimiento porque tampoco te voy a decir que no le doy seguimiento que no sé lo que está pasando pero siempre respetando lo que es la decisión de la mayoría. Yo pienso que es un partido democrático que siempre de cualquier decisión aunque esté avalada por una inmensa mayoría hay opiniones contrarias que hay que respetar que hay que escuchar y que hay que ver en la medida de lo posible también atender esos requerimientos de compañeros que son valiosos y que bueno quizás no están de acuerdo con una decisión de un organismo aun cuando fuese de manera mayoritaria. Bueno señores reiterar nuestro agradecimiento al presidente Luis Abinader al ministro de turismo David Collado no sé si el ministro ya para despedirnos nos dice algo ministro David Collado Bueno nos sentimos muy contentos del apoyo que ha dado Antonio Espallá Julio Martínez Pozo y todo el equipo del Sol de la Mañana en esta importante obra que como bien dije en la actividad forma parte de una visión de recuperar los litorales marítimos en toda la República Dominicana iniciando en Cabrera estamos también en Samaná estamos en Aguas Pedernales y venimos aquí a la provincia de Santo Domingo Este donde hemos tratado de trabajar con todo el cuidado posible con toda la transparencia y con la visión del presidente de la continuidad del Estado en las redes el alcalde nos expresó que en este malecón y debemos ser justos había una obra del alcalde anterior que tenía una deuda de 17 millones de pesos y la semana pasada el presidente de la República dijo que creía en la continuidad del Estado y autorizó a José Ignacio Paliza que se reúna con el alcalde y el constructor y ya están en planes de pago para esta semana nosotros nos sentimos contentos tenemos las los remozamientos de las playas como dijo el presidente en Guayacane 1 Guayacane 2 en las galeras en los patos en los quemaditos estamos en Macao estamos en Miche porque también hablábamos de que somos un turismo de sol y playa pero todas nuestras playas estaban abandonadas y arrabalizadas y ahora nuestras playas tendrán cámaras de seguridad internet gratis iluminación con una visión de turismo incluyente de si esos vendedores y vendedoras que tienen ahí 30, 40 años no lo estamos sacando a la calle le estamos haciendo sus establecimientos de manera digna pero también con Infotec le estamos dando clase técnica de preparación y puedo dar un avance de cómo vamos en los números que el presidente me lo pide todas las mañanas cómo amanecieron cómo van los números y a veces yo le digo bueno si me saca hoy le doy los números usted me ha cambiado por agricultura la realidad es que la guerra ha afectado el turismo a nivel mundial para República Dominicana en el mes de enero y de febrero en cada mes llegaron aproximadamente 50 mil rusos y unos 9 mil o 10 mil ucranianos pese a todo eso cambiamos rápidamente la estrategia hacia Canadá Canadá que era un mercado que se mantuvo muy cerrado y que es el segundo país emisor de turistas para República Dominicana con más de un millón de turistas en su histórico anualmente ya en este mes tenemos unos 70 mil canadienses y vamos a terminar el mes de marzo con más de 630 mil extranjeros en un récord importante solo superado por el año 2019 así que vamos en pie ustedes fueron testigos en Fitur y pudieron ver que República Dominicana está de moda bueno quiero aportar tres puntos primero uno de turismo que dice David mira estando nosotros en Fitur que ustedes estaban allá también nosotros diseñamos digo desde antes desde quizás agosto del año pasado hacer una promoción especial en Rusia porque el mercado canadiense estaba muy cerrado por el tema de la pandemia y estaba incluso ellos después tuvieron hasta problemas por los cerrados que estaban y bueno y fue sumamente exitoso y llegamos teníamos una proyección ya de recibir casi 50 mil rusos por mes de 20 mil que eres el histórico de 20 mil que eres el histórico o sea prácticamente más que duplicarlo entonces miren lo que pasa y nosotros también impulsamos el mercado de Ucrania que se proyectaba a 60 mil al año y miren lo que pasa con eso les digo señores los tiempos tan especiales tan complejos y tan dinámicos y eso yo le decía ayer a los productores en La Vega que esto es algo que tenemos que estar respondiendo día a día y cambiando políticas y acciones que teníamos para nosotros poder ya desde hace obviamente semanas antes de la guerra el Ministerio de Turismo cambió toda su promoción para Canadá y estamos compensando los rusos con los canadienses que en algún momento yo espero que venga la paz y que también podamos recibir a los rusos a los canianos lo segundo en esta parte también es que yo y quiero anunciarlo inauguramos ahora el corredor el corredor de las chales de gol muy bien que es un corredor muy importante y que va a agregar también una mejoría importante al transporte ahí Cambita hizo una gran revelación ¿qué dijo? y dijo que él tenía que decirme pero que él se arrepiente de eso que él era que me boceaba en la campaña Tayota en la campaña yo lo perdoné ya y el mañana lo tercero vamos a Santiago allá a la segunda fase de todos los proyectos que anunciamos cuando nos reunimos el año pasado allá y donde vamos a iniciar dos proyectos que son fundamentales para Santiago como ustedes saben el teleférico ya está en construcción bien a una buena velocidad eran tres proyectos cuatro proyectos fundamentales uno el otro es el monoriel que le vamos a dar el Picasso el día 30 de marzo ese día es tan especial para Santiago y mañana damos el primer Picasso también ustedes saben señores que todo esto después de licitación de diseño después de diseño después de licitación de la construcción y en esa mañana damos el primer Picasso de la cañada de de todo el saneamiento de la cañada de Gurabo conjuntamente con la mudanza de más de 2.500 familias con sus nuevos apartamentos que ya están en construcción es bueno que sepan que la caña de Santiago es la responsable del 70% de la contaminación del río Yaque y conjuntamente con un diseño que se está haciendo con una posterior licitación que esperamos que podamos empezar construcción en agosto el el cantrellado sanitario de Jarabacoa que ustedes saben que dentro del diseño del pacto del lago no hacemos nada con limpiar no hacemos nada ayudamos limpiando el río Yaque del norte abajo pero si no lo limpiamos arriba pues tenemos seguimos con muchos de los problemas y la esas dos obras que habíamos prometido y que mañana damos el primer Picasso y la otra que está su licitación en próximas dos semanas debido a unos problemas que ha tenido de diseño es la circunvalación de Navajrete también que es sumamente importante porque ahí se ahorrarían entre 30 y 40 minutos todos los que vayan hacia la línea noruega y brevemente señor presidente alguna solución para los cientos de choferes que dicen que fueron excluidos del corredor de la chaleza de golpe puede operar por 20 años sí, miren todos los choferes que estén trabajando ahí casi el 100% no solamente se van a integrar al corredor sino que lo van a hacer en mejores condiciones porque van a trabajar en vez de 17 horas como trabajan ahora van a trabajar primero con seguridad que esos choferes eran los más afectados por la delincuencia con seguridad con seguridad social y seguro médico van a ser los dueños en ese consorcio y ahí se habló se habló de eso y con además dando mucho mejor servicio a la población en vez de esos carros pequeños que casi no funcionan en ninguna parte del mundo en unos vehículos ya cómodos según lo que dice la ley del intran aprobada en el 2017 a mí me extraña ahora que los que aprobaron esa ley se están oponiendo eso nosotros estamos aplicando lo que mande esa ley en ese sentido ahora bien siempre si hay alguien o algún chofer que no está dentro de ese paquete por alguna razón debido a tu sabes las situaciones nosotros estamos dispuestos a escucharlo a verlo y también atenderlo y una parte importante ya después de cierta edad también Marilena lo vamos a pensionar muy bien como se hizo en el corredor también de las nuñas de Cáceres como se está haciendo también allá eso es un ganar ganar corrigiendo corrigiendo un esquema que no funcionaba y que perjudicaba a todo el mundo igual que lo que hicimos y ustedes participaron bueno no fueron ustedes fue otra no importa no importa no que participaron cuando hicimos el primer ya la inauguración de la Duarte con París que era el ejemplo del desorden y del caos en la República Dominicana un plan que tenía David desde que fue alcalde que se logró una primera etapa ahí que va a continuar y se va a concluir a final de año muchísimas gracias David quería decir finalmente presidente Antonio estuvo por allá la semana pasada y él tiene restaurantes ahí en Ciudad Colonial dígale para dónde usted va ahora a trabajar vamos ahora vamos ahora Ciudad Colonial a durar tres horas y media de trabajo para los proyectos de la Ciudad Colonial y el resto también de los proyectos que tenemos en todo el sector turístico que es en la Ciudad Colonial aparte del proyecto del BID que lo estamos acelerando porque ellos lo tenían planificado para hacerlo en seis años nosotros lo hemos disminuido el tiempo en dos años y medio incluso yo hablé personalmente con Mauricio Clave Carón el presidente del BID para disminuir ese tiempo él para aspectos urgentes seis tours del Ministerio de Turismo invertirá este año cuatrocientos sesenta millones mejorando puntos especiales de la Ciudad Colonial para que nuestras familias vayan a caminar vayan a ver los museos varios museos que ya están disponibles y que vamos a abrir y mejorado este año y sea un centro temático de historia de cultura y de religión de nuestra ciudad muy buenas señores muchas gracias al presidente Arinader gracias al ministro David Collado y nosotros con despedimos esto muchas gracias don Antonio y muchas gracias a Hugo Vera que nos se dieron parte del tiempo ¡Cambio fuera! Síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5